El acuerdo con el fondo es insuficiente, no cabe duda de que es insuficiente y no podemos olvidar el efecto llamada, lo que obliga a que el Parlamento legisle de forma solidaria reconociendo de una vez la vivienda como un derecho y asumiendo la situación real de emergencia habitacional para un importante porcentaje de las familias navarras. En primer lugar, deja fuera a todas las familias que están en una vivienda protegida porque sus ingresos son bajos pero no tienen derecho a subvención. Estamos hablando, recordemos, de perceptores de renta garantizada, trabajadores y trabajadoras con sueldos precarios y pensionistas en muchos casos. Alrededor del 25% de las familias automáticamente se quedan fuera de esta medida. Estamos hablando de decenas de familias navarras que se van a ir a la calle porque en estos casos el fondo buitre va a poder fijar el precio de alquiler que le dé la gana y ha anunciado que el precio iba a subir a los 800 euros o más, dependiendo de las zonas y de la rentabilidad que puedan sacarle, lo que supone en muchos casos más de 300 euros de subida de alquiler mensual. En cuanto a las familias a las que sí se les va a aplicar este tope de 650 euros, esta medida, aunque positiva, insistimos, insuficiente. ¿Por qué? Porque les va a suponer un incremento en la renta mensual de entre el 25 y hasta el 100% de lo que pagan actualmente. Tenemos que tener en cuenta, insistimos, que son familias que se encuentran en vivienda protegida, algunos con derecho a subvención, trabajadores, pensionistas y perceptores de renta garantizada. Por tanto, un incremento así les supone un gran perjuicio imposible de asumir en la mayoría de los casos. Además de lo dicho, tenemos que incidir que el fondo buitre pretende que sean los inquilinos quienes paguen, la contribución y los gastos de comunidad. Tengamos memoria y sepamos que todo esto comenzó con una legislación que permitía transformar el suelo público y la vivienda pública en privados. Continuó con la firma de convenios opacos, con promotoras y constructoras. Se acentuó con la renuncia a ejercitar el derecho de tanteo y retracto por parte de la administración y ha culminado con el enriquecimiento de fondos buitre a costa de todos los navarros y navarras. Por eso, desde aquí instamos al gobierno de Navarra a retomar las negociaciones con el fondo buitre, que a día de hoy esas negociaciones se encuentran ya cerradas y finalizadas, para intentar cerrar un acuerdo que permita que todas las familias se queden en sus casas pagando un alquiler similar al que pagan actualmente. Para empezar, ya hay familias que ya han abandonado, porque recibieron la carta del fondo, se asustaron y se fueron. Las que no van a poder asumir el alquiler, ya entramos en la economía familiar de cerca de 400 familias. No os lo podemos decir, sí que os podemos decir que es la práctica totalidad, por, como si dijésemos, dos motivos diferenciados. Unas, las que directamente no van a entrar en ese tope de los 650 euros y, por lo tanto, el fondo es libre para fijar el precio que quiera, pero son viviendas que hasta ahora podrían estar pagando unos alquileres de en torno a los 400 euros. O sea, estamos hablando de doblar ese alquiler. Esas automáticamente no lo van a poder asumir. Y después, las que sí tienen algún derecho a subvención, claro, entramos en casuísticas muy diferenciadas y muy individualizadas, porque hay familias que tienen subvenciones del 25, del 50, del 75. Los incrementos van a ser distintos, pero sí que lo que sí que podemos decir es que, en el mejor de los casos, ya les va a suponer un incremento del 25% respecto a lo que pagan actualmente en salarios o ingresos familiares que provienen de sueldos precarios, porque son familias que acceden a vivienda protegida, pensionistas, en la mayor parte de los casos, o perceptores de renta garantizada.